Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás Mil años no me alcanzarás Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé de amar, sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos, recortes y recortes que no puedo comprender Tu sol enloqueciéndome Cambiando tu piel por la cara mía esta noche por el sur Cada recuerdo de tu avance Tienes que escribir, nunca las enviar No querrás saber de mí No puedo entender, no puedo entender, lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Y ahora estoy aquí, queriéndote Estoy aquí, queriéndote Ahogándome Ahogándome Ya estoy aquí, queriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre fotos y recortes que no puedo comprender Estocor enloqueciéndome Cambiando Te enfocas que la amiga de nuestro amor se puede cuidar Estoy aquí, queriéndote Estoy aquí, queriéndote Soy leí Si queriéndote Estocor enloque Estoy aquí, queriéndote Y hablándome Gracias por ver el video